Pero qué mujer más guapa, qué barba. Ay, igualmente. Alejandra Barros es actriz, ni tuyo ni mía, qué susto. Hoy empieza en los cines, ni tuyo ni mía. Hoy se estrena. Hoy por fin esta comedia que llevamos mucho tiempo queriéndola enseñar, por fin llega a los cines en toda la República y Cinetecas. Entonces, estamos muy emocionados, muy contentos y esperando que la gente que te vea a ti y que te sigue con tanto cariño se anime para ir al cine. Y ahorita que hablábamos de cómo nos saludamos y cómo nos relacionamos con esto de la pandemia, ir al cine es un espacio público muy seguro. Entonces, puedes tener el cubrebocas puesto todo el tiempo. Ningún extraño te va a estar hablando cerca. Y qué mejor que ir a ver esta comedia que se estrena finalmente el día de hoy. Oye, a ver, es que ni tuyo ni mía. Habla mucho de qué se trata la película. Claro. En una relación... O sea, es un triángulo ahí. No. Ah, no. Fíjate que eso... Cuadrángulo. Es un cuadrado. Es un cuadrado. Es un cuadrado. Es un cuadrado. Donde... O un hexágono. No es una comedia romántica, sino que es una comedia desatada por una infidelidad. Y donde dos parejas... Esta es una ópera prima de Sandra Solares, que ella es una gran productora, y ahora se anima a dirigir y a escribir esta película. Habla de cómo relacionarte en pareja, cómo reinventarte, cómo rescatar las situaciones. Desde el lado de la amistad y de reencontrarte. Hablamos mucho en la infidelidad de... Tú me hiciste, tú fallaste, tú te portaste mal, me pusiste el cuerno, y nunca reflejamos en el espejo lo que nos pasó, y decir, ¿qué hice? ¿Qué dejé de hacer? ¿Dónde me desvié? ¿Dónde me meticé contigo, que eres mi pareja, para agradarte a ti, y se me olvidó quién era yo? Me pasa muchísimo. Y es eso, ¿no, Alex? Y así, ¿por qué no aprendo a bailar? ¿O por qué no aprendo a tocar un instrumento? ¿Por qué no aprendo a cocinar para volver a enamorar a mi pareja? ¿O por qué si lo hacía antes, lo dejé de hacer? ¿No? Eres mucho más atractiva cuando eres tú, y retomas lo que tú siempre has sido, a cuando te tratas de parecer al otro. Entonces, aquí llegan dos parejas, unos de familia muy acomodada, otros, que es un cantante placero y una maestra de flamenco, y pues el marido de Amanda, que es mi personaje, se empieza a fijar en la bailaora. ¿Quién es la bailaora? Se llama Prakriti Maduro, es una actriz venezolana hermosa. Uy, ha de estar preciosa. Preciosa. Acababa de parir gemelos un mes y medio antes de empezar a filmar. No. Y ya estaba como sin nada espectacular. La tengo que ver. Esa película. Y además aparece José Forz. José Forz. Que lo estaba viendo, y bueno, José Forz, que lo hemos visto en la parte artística, en la parte de la cuca, vocalista, eletrista de la cuca. Y digamos que, pues para los que somos fanáticos del rock nacional, verlo ahí fue de, órale, qué padre, ¿no? En esa otra faceta. Y yo no lo conocía, ¿no? Aparte de este rollo de no juzgar a un libro por la portada, me pasó con José, que yo, ni idea de quién era, me habían dicho que era pintor, escultor, compositor, cantante, y de repente lo vi, y fue de, ok. ¿Y aquí qué hago? Va a estar divertido. ¿Dónde estaba este muchachito? ¿Qué personaje más entrañable es José Forz? Y el personaje que hace en esta película de Diego es adorable. Es un cantante placero que le va a estar dando lata al principio, pero la va a enfrentar Amanda a decir, a ver, a ver, a ver, a ver, güerita, tú ubícate en qué fallaste tú y trata de recuperar a tu marido. Y yo, pues le digo igualmente, porque es tu esposa la que se está metiendo con mi marido. Es lo que te iba a decir, ¿por qué las mujeres siempre tenemos la culpa? No, no, no. No, no, no. Al revés, ¿eh? Cero culpas. Más bien es, ¿dónde puedo mejorar yo? Y si tú quieres jalar conmigo en este barco donde yo ya me encontré, pues bienvenido. Y si no, ahí te ves. Y José Forz hace una gran mancuerna conmigo. De verdad, qué bella sorpresa conocerlo. Fuimos a un concierto en el Culebra Fest a oírlo. ¡Es otro personaje! Se sube al escenario y es un monstruo. Con unos temas, con unos títulos muy, muy peculiares. Muy sugerentes. Muy sugerentes. A mí me da risa la idea de imaginarte en el Culebra Fest. ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! ¡Esa es la verdad, Ale! ¿Dónde la señorita cara de pizza o algo así, no? Mira, la señorita cara de pizza yo creo que es la más fresa. Es más fresa y el son del dolor, seguramente. Luego les platico de los... ¡Ah! Sí, sí, sí. De hecho, en la película vamos al chopo en una parte de la película muy divertida donde yo me echo la lista de las canciones de la cuca. ¡Ah! Las voy leyendo y digo ¡Ándale! ¡Ok! Y esto es lo que vamos a hacer. ¡Ándale! Nos das todo el repertorio. Y que al final sí usan la voz de José en la película. Él compone un tema de amor para el día que es este personaje de Prakriti Maduro y se usa durante toda la historia y es un tema súper lindo. Y él hizo unos arreglos en salsa, en música clásica, en pop, que está muy divertido. O sea, sí tiene que ver mucho la música en esta película y José es parte fundamental. También sale Tony Dalton que está de mi esposo. Es el esposo Roberto que se va ahí de ojo alegre con la bailarina. Fue tu novio, ¿no? Muchos años. Muchos años. Muchos años. Vivimos juntos. Fue mi pareja como ocho años. Ah, o sea, un divorcio. Casi. Sí, claro. Pero con un gran cariño. La verdad es que quedamos, siempre nos vamos a querer muchísimo, como pareja no, pero como amigos toda la vida. Qué padre eso, ¿no? Y trabajar juntos. Hablamos de esta película de eso también. Sí, claro. Mucho y trabajar juntos es una delicia. De verdad. Felicidades. Muy, muy bien. La verdad, qué padre. Qué sanos. Qué sanos. Qué sanos también, ¿no? Bueno, pues ya, cuando superas a alguien, ¿no? Amorosamente. Cuando no está sana la relación posterior a una ruptura es porque todavía alguien siente algo, ¿no? ¿Crees? Pues no sé, o te hicieron mucho daño y no lo perdonas. Sí, también. Entonces también se vale. No te importa. O te va a decir, no te quiero ver. Exacto. Ya nunca más, te quiero ver, no me interesa volver a verte. O sea, guacala, ¿no? Sí, me sobra. Pero también qué cómodo reencontrarte con alguien con quien estuviste tantos años y trabajar con él, como que hay cierta complicidad y hay cierta confianza que ya se conocen muy bien los otros, ¿no? La familiaridad sí se transmite a la hora de actuar. No es lo mismo alguien, bueno, con José Forz, por ejemplo, el primer día que nos conocimos fue en una clase de salsa. Y yo dije, bueno, este hombre que es cubano, de corazón mexicano, pero pues debe traer un ritmo. Claro. No. No. Es que parece un gran actor y entonces lo logró hacer. Estereotipos otra vez. Exacto. No, asúme, te va a bailar muy bien es cubano. Y no, lo hace muy bien. Ya a la hora que lo ven, él queda increíble. Él me enseña a mí a bailar y lo hace muy bien. Ay, qué lindo. Sí, eso no estaba bueno. Estaba muy raro. La verdad, no se quitaron la cuba. Para que entiendan, en radio le dieron a Ale un café en vaso de vidrio. Sí, no. Vaso jaibolero. Sí, en vaso jaibolero. Pero ya en su taza. Pasamos a molestarnos. Muy bonita, muchas gracias. ¿Verdad? Está bien bonita. Está padrísima. Oiga, pero gracias por invitarme a invitar a la gente porque sí creo que hoy le decía a una amiga, oye, ¿vas a ir a dónde? Al cine. ¿Cómo? ¿Ya abrieron? Sí, se nos ha olvidado. Sí. Es un espacio público muy seguro y se nos olvida y creemos que es más seguro ir a casa de una amiga que va a invitar a 10 amigas que tú no conoces. Pero que se cuidan mucho. Todas se cuidan mucho. Con todas las medidas. Todas las medidas es no hacer una reunión. Claro. Lo que estás diciendo, o sea, dejan lugares vacíos entre una zona. No, en el cine. Están dejando lugares vacíos entre unos... Y no está yendo. Ni enfrente ni atrás. Pero ahora, no está yendo. Hay que decirle también a la gente porque me ha tocado ir a salas donde de repente la gente se brinca donde están clausurados los asientos para estar ahí. O sea, hay que entender que está pasando. Y que no se quiten el cubrebocas. Y que no. Que no te toques la cara y andes tocando las cosas. Que oces tu gel. Si te quieres comer palomitas porque yo no imagino ir al cine sin palomitas. Es el ritual, la verdad. Entonces, sí, te comes tus palomitas como en un avión. Te quitas el cubrebocas y te lo vuelves a poner. Lo vuelves a poner. Ahora bien, solo coman palomitas porque si te toca junto el del jocho con jalapeño o el de los nachos o el de la bolsa de celofán. Ah, sí, claro. ¿Qué es en serio? Sí, que metió de contrabando así el cacahuate japonés y suena cada vez agarra. Coman palomitas. Pero con el espacio que hay, ni eso oyes. Hasta cuando está platicando otra pareja ya por allá arriba, no oyes nada. ¿Tú has ido al cine? Sí. Me gusta ir a comer al cine. ¿Cuándo voy a comer sola? Prefiero el jocho. El jocho. La salita. ¿Puedes empezar a ir a comer sola? ¿Vas al cine? Voy al cine. Igual en mi casa vería algo en la tele mientras como sola. Claro. Mejor voy al cine, me echo una película y aprovecho y se comer. Vas vacío. Vas vacío. En ese horario iba mucho al cine. Saliendo de mi programa de radio, me iba al cine. Es rico ir al cine solo también, ¿no? No necesitas ir acompañándome. A mí no me gusta. Me encanta ir al cine y me encanta ir al restaurante sola. A mí también. No tengo ningún problema. A mí el cine en específico. Lo otro, ir a comer, pero ir al cine solo no me gusta. Hoy voy a ir sola al cine yo. De hecho, yo prefiero ir sola. Hoy quiero ver la película. Que no me estén molestando. Solaro. ¿Qué vas a ir a ver? Ni tú y yo ni mía. Ah, claro. Pero espérame. Pero ya la viste, ¿no? Una vez la he visto. Ah, pero verla en el cine. Solo una vez. Y con público. Claro, para medir la reacción. Sí. Que no pude ir. No pude ir en Guadalajara. El primer festival se canceló. Y después se hizo otro medio virtual, medio no. Yo estaba grabando y por protocolos no podía yo irme, estar dos días en Guadalajara y regresar al set. Me tenían que encuarentenar 10 días. Ya. Y no podía la producción parar 10 días. Entonces, todo lo hice por Zoom y no me tocó ir a una sala con gente que no sea mi familia. Claro. La vez que la vimos, todo el mundo me aplaudía. Ay, Ale. No, quiero ver la realidad. Sí, sí, sí. Entonces, voy a ir sola. Qué nervios. Y con el cubrebocas ya nadie te reconoce. Entonces, está perfecto. No te dice nada. Me da oso también que digan, mírala, ahí está. Ahí está la de la pantalla. Ríete, ahí está la de la película. Oye, Ale, otra parte interesante de esta película. Ayer hablábamos aquí con Gaby de la Garza, nos vino a platicar de su nueva serie Amarres y ella platicaba de cómo esta producción está hecha en su mayoría por mujeres. Ni tú ya ni mío también. Te escuché platicarlo y cómo te sentiste muy cómoda con esto y cómo el resultado de la película también tiene que ver con que haya sido producida por mujeres, ¿no? Mira, sin ser discriminadora, sí siento que las mujeres tenemos mucho cuidado en los detalles. Un poquito más a veces que los hombres. Hay hombres cuidadosisísimos. Pero en general, las mujeres nos enfocamos mucho en los detalles. Porque se nos ha exigido más. También tenemos que demostrar más. Y entonces, a la hora, por ejemplo, en el tema visual, ya que ven ni tú y yo ni mía, se ve una ciudad de México espectacular. La directora de arte es mujer. La fotógrafa es mujer. La directora es mujer. Entonces, de repente llegaban y me decían, Ale, te van a retocar porque aquí ya se te hizo y se te corrió un hombre, un director hombre. No se fijan. Al revés, te dice, oye, esa blusa que traes, si te la pueden bajar un poquito más o te la pueden subir un poquito. En esas cosas sí se fijan. Pero en temas como de beauty shots, las mujeres son muy cuidadosas. Entonces, me encantó. Fue una experiencia. Ya me había tocado hacer otra película con fotógrafa mujer. Pero en este caso fue, como era tan enfocado en mí, todas las escenas y demás, me cuidaron. Lo van a ver en la pantalla. O sea, sí me cuidaron muchísimo. Se los agradezco, ¿verdad? Yo la veía a la manda y decía, mira, qué bonita. ¡Ah, caray, soy yo! ¡Mira qué bien se ve! ¡Ah, caray, soy yo! Se los agradezco mucho. Es muy bueno que lo dijo. Y únicamente gracias por cuidarme tanto. Guapísima, estás guapísima. Muchas gracias. No, de verdad, de verdad. Muchas gracias. Qué padre gustarte en una película, sino también qué pesadilla estarla ahí viendo y decir, Dios mío. Yo no había querido verla precisamente por eso. Porque... Me voy a hacer pedazos. De hecho, hay cosas que veo y que digo, ¡ay, mamacita! Pero en general la vi y me generó una nostalgia rarísima. O sea, me daba emoción, me daban ganas de llorar, ver la plaza de Santo Domingo vacía, cuando hicimos unas escenas que las tienen que ver porque de verdad quedaron súper lindas. Me dio mucha nostalgia. Es que estamos en un momento súper... Estamos muy sensibles. También, también. Por eso ir al cine a reírte. Sí. A pasarla bien hora y media, a apagar el celular, con un aire acondicionado delicioso, porque eso tiene los cines. Con filtro, EPA, ¿eh? A mí siempre me da frío en los cines, ¿eh? Sí, hay que llevarse el... Igual que chon. El chipiturco. La verdad. El chipiturco. Y luego con el frío, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me empieza como a gotear la nariz. Sí, claro. Es como de alergia. Sí. Y entonces, ya ahora hacer... Híjole, ¿qué es eso? Oye, está peor. Lo señalan a uno. No, no, a usted. A ver, perdón. O estornudar, dice, perdón. Prohibido estornudar. Y ya dices, es alergia, es alergia. Te disculpas. Sí, te disculpas. O toser. Y ese dijo, perdón, perdón, les juro que no tengo nada, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Antes, la gente te tosía así. Sí. No. Nos hemos puesto a pensar todas las cosas que hacíamos. Y dices, no manches. Un concierto. Un concierto. Y te pasaban una bota de vino. Sí, dale, dale, claro. ¿Ahorita? Sí. Pero ni la mano. La soplada del pastel. La soplada del pastel. La mordida. Es que le hace que la mordida y luego, pam, 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 pam. Le va nada con mordida. Nada da igual. Siete que ni tú y yo ni mía me pasó eso también, que a la hora de ver todas estas escenas en un México como el que todos estamos acostumbrados o estábamos acostumbrados, pues sí te da nostalgia que dices, ay, ya quiero regresar a eso. Que quién sabe si vamos a poder. Sí, porque muchas escenas se grabaron en el centro, ¿no? Y el centro es particular, o sea, está particularmente lleno de gente normalmente. No, bueno, yo me acuerdo. Poder ver el centro sin cubrebocas. Estar en el centro y que se te acercaba la gente a abrazarte y te daba mucho gusto. Y la foto. Y préstame al niño, señora, deme. Ese es un clásico, dale un hueso al bebé. Sí, sí. Siempre pedía un beso al niño. O los mocos del niño en el recente. Y decías, ay, pero no decías, cubrebocas. Sí, no, no, no. Sí, es cierto, ¿eh? Entonces, sí, hemos cambiado mucho. Y que eso está bien. Sí. Que llegó para quedarse, la verdad. También hay cosas que sí deberían de quedarse. Sí, sin duda. No, o sea, la pasada. Pero entonces tú has estado trabajando mucho. Sabes que estuve una pausa muy grande porque justo cuando empezaba todo esto yo estaba en una obra de teatro que mi estreno oficial era en abril y cerraron todo en marzo. O sea, nunca se estrenó. Yo di funciones, sí, porque era una obra que ya estaba y yo llegué a suplir. Ah, ok, ok. Entonces, pues mi estreno oficial nunca se dio. Ok. La serie que iba a comenzar con Telemundo se pospuso de abril hasta agosto. Entonces, como de marzo, que cerró todo a agosto, fue una pausa. Sí. Tremenda. Cero chamba. Cero. Algunas cosas por redes sociales. Ajá. Que te decían, hay una marca que quieres, que no, claro. Pues sí, claro. Con mucho gusto, digo, mientras sea algo positivo. Oye, Ale, también tenías proyecto de hacer una serie que se va a llamar La Dama de los Pinos. Las Damas. Las Damas de los Pinos. Sí, fíjate que es una serie que Claudio Carrera y yo, Claudio Carrera es productor de teatro, casi todo lo hace en el Teatro Insurgentes, y Mónica Lozano, que es otra gran productora. Nos unimos con una idea original de Claudio y mía, que era hacer una serie. Estábamos viendo una obra de teatro que nos encantó a los dos, que no sé si la vieron, que se llama The Orients, donde es la reina Isabel en todas sus edades, recibiendo a todos los primeros ministros. Yo no la vi. Es una bellísima obra de teatro. Y entonces salimos de ahí y dijimos, oye, algo en México que se parezca, que podamos contar la historia de México, la moda, la música, la situación política del país. ¿Qué personaje tenemos parecido a? Dándole vueltas, dándole vueltas, hacemos como que todo el mundo habla de los presidentes, pero no hablan de las primeras damas. La primera dama siempre está al lado, atrás, dando vueltas alrededor, a veces enfrente. Orbitando ahí. Orbitando sin un papel fijo. Pero tienen un papel protagónico. Protagoniquísimo. Y aparte, en muchos casos, es inclusive hasta la conciencia de ese presidente que nos está gobernando. Se nos ocurrió esta loca idea, donde todo el mundo se quiso, se emocionó mucho cuando la platicamos, la estructuramos, la asentamos y contratamos un equipo de escritores. Y va muy bien. Entonces, pronto, vamos a entrar con esta serie. Yo entro como productora, voy a entrar a los salones de escritura también, porque ya he escrito antes y me encanta. Y quiero hacer a una, obviamente. Claro. ¿Cómo a cuál? Pero no lo quiero decir, porque todavía no estoy segura que sea esa. De entrada, tiene que ver, o sea, tengo que quedar bien en el personaje. Y que el guión se me antoje. Ya. Para hacer algo padre. Porque, pues, si no, ¿no? Ya. Pero va a estar muy buena. Vamos a hacerlo, obviamente, basado en hechos reales. Y ya hay plataforma para... Creo que sí. Ya. ¡Qué padre! ¿De qué colores? ¿De qué colores? ¿De qué colores? Como hayamos firmado, yo les prometo que les cuento todo. ¿Desde qué época? HBO Max, ¿qué quiere? Desde que empiezan los pinos. Ajá. De Lázaro Cárdenas, con doña Amalia, hasta que se cierran los pinos. O sea, hasta antes de esta administración. Pues es que ya los pinos no es la residencia oficial, ni la figura de la primera dama. Es la figura de la primera dama. La gaviota, ¿no? Hacemos un ciclo. La gaviota. Ella sería la última. O sea, no va a salir Palacio Nacional. Como residencia oficial, pues no. Hasta los pinos, son las mujeres. Desde los pinos, todo empieza con los pinos. Oye, ya leíste La Suerte de la Consorte. Sí. Y hay varias ediciones y siempre actualizadas. Maravilloso. Esa mujer sabe muchísimo. Fue el primer libro que leí. Cuando se me ocurrió y dije esta idea, ¿no? A Claudio y a mí dijimos, Claudio fue el que me dijo, léete La Suerte de la Consorte. Sí, claro. Y guau, sí. Y está muy actualizada y etcétera. Y habla con ella porque sabe mucho. Sí, claro, claro. Sabe muchísimo. Claro, y hay mucha gente. Mucho que no ha publicado, además. Y mucha gente cercana a todas estas mujeres que han sido las primeras damas. Que tienen unas anécdotas. Híjole, nos hemos enterado de unas cosas. Obviamente vamos a proteger la integridad de todas y de todos los involucrados. Basado en hechos reales, se tiene que hacer de una manera amena y entretenida. Y un poco novelado también. Un poco novelado. Hay textos o escenas que están solas ellas que no podemos adivinar qué dijeron, ¿no? O qué pasaba. Pero no sé si han visto The Crown, por ejemplo. Sí, claro. Bueno, se tienen que llenar los huecos de alguna manera respetuosa y basado en la personalidad de los personajes. No las vas a sacar de contexto ni las vas a sacar de personalidad. Pero, por ejemplo, yo no sabía, pero cada primera dama tenía asignado a un editor de un periódico que cubría sus pasos. En el cóctel, en la inauguración, en el no sé qué. Asignado exclusivo a ella. Entonces, todas esas cositas que mucha gente no sabe. Bueno, yo no sabía. Vamos a ver qué. Y que además tienes confirmada ya a Cecilia Suárez, a Mariana Treviño y a Ana de la Reguera, ¿no? Para eso. ¿Sabes qué? Habló Claudio con ellas y todo mundo dijo, sí, sí. Es que esta suena patria, hasta yo quiero hacer a una. Ah, pues ya, lo vemos. Lo vemos. Ah, venga. Por supuesto que sí. Sí, sí. Va a estar muy buena. Siempre ha sido una asignatura pendiente. Oye, Ale, ¿que los ricos también lloran? Sí, empiezo la semana. Bueno, esta semana ya empiezo el viernes con preparativos y arrancamos en septiembre. Ah, ya. Ya. Ya, 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 ya. No sé si, digo, a ustedes les pasa aquí en el estudio. Con Mauricio, ¿verdad? Sí, creo que sí. En el estudio, que se tienen que cuidar tanto, haciendo escenas en una telenovela y actuando. Son una cantidad de pruebas y de protocolos de seguridad. Sí, en el corte decíamos que ya llevas como 60. Sí, nosotros también. O sea, te tienes que estar haciendo periódicamente. Ya no lo haces sentir. ¿Qué? A mí cada vez. No, cada vez. Claro. Siempre sabe lo que. Y queda el moco suelto. Siempre. Todo el día. Y el estornudo. Sí, sí, claro. Sí, claro. Es muy agresivo. Horrible. Es muy agresivo. Si dices, ¿qué te pasa, compadre o comadre? Lo que sea. Despacito. Pero sí, te hacen de repente. Oye, Ale, ¿y tú que estás metida en tantas producciones? ¿No han hablado de pedir el certificado de vacunación como en Estados Unidos? De repente Netflix ya lo está pidiendo. A mí me han preguntado, ahorita sobre todo con esta producción que es la más reciente, y les di la foto de mi tarjetita. Yo me vacuné en Estados Unidos y tengo una tarjetita. Y hace poquito me pasaron un link donde haces un registro y te sale un código QR. Yo ya lo hice, yo ya lo hice también. Con tu certificado, pero nunca me lo han pedido, ¿eh? Ni en lugares públicos, así que te digan, no puede entrar si no traes un... No, en México no. No, en México no. Aquí no va a pensar. Solo el 30% tiene la vacunación de todo el esquema completo. Ya sé, ya sé. Está muy complicado. Pero en las producciones, hasta ahorita, no. Sí, debería empezar a suceder. Ahora, vacunado o no, te tienes que cuidar igual. Sí. Sí, baja un poco el riesgo. Que no te dé tan fuerte, pero no quiere decir que no te da, y no quiere decir que no contagies. Claro. Entonces... Oye, Ale, tu hijo ya, es que tiene, creo, la edad de 22, 23. 22, cumple 23 en enero. Sí, sí. Y no va a poder ver la película. ¿Por? Porque está en Estados Unidos. Ah, ya. Entonces, vamos a esperar a que salga. Estudia Relaciones Internacionales en Boulder, en CU. Ah, guau. Ahí está. Desde hace seis años se fue a hacer la prepa. No, que lleve seis años en la universidad. Sí, claro. Se fue a hacer la prepa y ahora está haciendo la carrera. Ah, qué padre. Sí. Y vas y... Sí, voy, vengo. Ahora con esto hemos bajado la frecuencia de las idas y venidas, pero en realidad nos vemos mucho. Se extraña, ¿no? Es que mi hija tampoco vive en México y sí se extraña un chorro. Mucho FaceTime. Mucho FaceTime. Sí, mucho FaceTime todo el día. Tieno hijo único, pues fíjate que parten, me decían, ¿en qué te identificas con Amanda, tu personaje de la película? Ella tiene una hija que vive en el extranjero y parte de sus preocupaciones de terminar su matrimonio es quién va a pagar la colegiatura en el extranjero, ¿no? Sí, claro. Esa es mucha preocupación en las mujeres que no han logrado desarrollar su carrera o por dedicarse a sus hijos descuidaron su carrera, que en el momento en que tienen una situación incómoda, ¿qué hago? ¿Qué? Tengo que aguantar. Cuesta trabajo hacer las dos cosas, pero se puede. Pero sí se puede. Sí se puede. Claro. Totalmente. Sin duda. No hay que tenerle miedo a la independencia y a la individualidad y a lo demás, porque si no, mi hijo, pues, lleva seis años fuera, que no ha sido fácil, pero ahí vamos. Oye, ¿y si vas a ir al cine sola hoy, asumo que no tienes pareja? Sí, sí tengo, pero no está en México. No está ocupada. Ah, ¿verdad? No está en México. Ah, ok, ok. No, y ¿sabes qué? En el screening que me hicieron favor de hacer, invité a muchas amigas y a muchos familiares. Entonces, ya la vieron. Que todos, si quieres te acompañamos. No, 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 no desafuercen. Yo voy feliz. Claro, claro. Bueno, entonces, se estrena hoy. Se estrena hoy, 19 de agosto. ¿En cuántas salas sabemos? No sé el número, pero sí sé que son Cinépolis, que es el distribuidor, y todas las demás cadenas, junto con las Cinetex. Buenísimo, felicidad. Gracias. Estás guapísima, de verdad. Igualmente. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Nosotros hacemos una pausa, pero volvemos, porque ya viene la alegría del hogar. Así que no se va. Gracias.